La disertación del ingeniero Juan Valdés Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con cambio climático Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con hidrología Y bueno, él es un destacado disertante Como así también, integrante de diversas universidades Integra la Academia Internacional del Agua Trabaja en el MIT Es chaqueño y que bueno, ha trabajado también en todo lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba Y está radicado en los Estados Unidos Es una eminencia en la materia y tenemos la suerte de traerlo aquí A través del Poder Legislativo La Fundación Conecta 2.2 Así que estamos muy contentos con la presencia de él hoy aquí Cuando hablamos de cambio climático, básicamente del impacto de los recursos hidráulicos Es la incertidumbre que existe en esos modelos Entonces, ¿cómo manejamos esa incertidumbre? ¿Cómo que no estamos la certeza de lo que va a pasar exactamente? Y eso necesitamos hacerlo De alguna forma cuantificar eso y transmitir esa incertidumbre a los que toman decisiones O los que hacen diseño hidráulico, de obras hidráulicas, proyectos tecnológicos, etc. También menciono de que es necesario involucrar a la sociedad desde el primer momento Porque a veces se hacen estudios que si no se consultó a la sociedad y no se los involucró en el estudio Los estudios no tienen efecto Entonces eso es una cosa que hemos aprendido No de la mejor manera, pero que eso es muy importante para que esos estudios, esas medidas tengan efecto Esto fue declarado de interés provincial en la sesión del día miércoles pasado Así que bueno, más allá de las cuestiones estas La verdad que estamos viendo la presencia de muchos ingenieros y de gente de la facultad Que viene a escucharlo porque es una de las voces más escuchadas a nivel latinoamericano También en todo lo que tiene que ver con cambio climático Y bueno, creo que si tenemos que tener una provincia a futuro Tenemos que saber que nos espera los chaqueños para los próximos 10 o 20 años